Vale, pues nada muchísimas gracias a todos por conectaros es que estamos 81 ahora, es un número respetable, así que espero efectivamente poder aclarar todo de este tema que en mi opinión es bastante infravalorada la importancia que tiene y bueno, no es fácil de entender a primera vista pero una vez entendido se le ve la potencia que tiene Entonces, bueno, este es parte del ciclo de webinars que ya hemos hecho, pues si no recuerdo otros cuatro y me parece que están todos en el canal de YouTube que tenemos y vamos a hacer más en septiembre mínimo haremos otro, es decir, que también queremos hacer una mesa redonda con otros CFOs y con otras personas relevantes del sector startups y 21 cápitas para comentar fase de eso, porque ahora hay muchas noticias sobre la fase en la que estamos, si son seis crisis o no y tal y me parece muy interesante y bueno, pues seguiremos haciendo este tipo de eventos porque nosotros encantados de compartir conocimiento con con la comunidad, al final es así como empezó todo el plan de Academy y en general pues la la misión que tenemos Respecto a la siguiente edición de Academy al final del vídeo comento más, pero vamos solo recordaros que solo recordaros que la siguiente edición la cuarta ya empieza en septiembre el último jueves de septiembre el 29 si no me equivoco y y eso ya podéis preinscribiros e inscribiros perfectamente entonces yo lo que os diría es que ante la más mínima duda si os interesa o no pues preinscribiros os pasamos más información y ya ahí pues podéis aclarar las las dudas que haga falta etc entonces bueno comentaba por cierto ya las startups que compartía por aquí ya Patricia eso Ubico Brains Pro Bloom y Snap Finance van a ser las startups de hecho de este startup luego comento más del formato startup de IEC y y eso una de Y Combinator de hecho y también eso el canal de YouTube pues este mismo webinar lo vamos a colgar pues nada antes posible creo que esta misma semana así que nada por cierto entre todos los asistentes también vamos a sortear una plaza para el curso de Academy así que así que estupendo si si sale algo vale ya entrando en en materia sobre el tema de cortes me voy a meter ahora bastante fuerte la verdad es que si quisiéramos lo podemos hacer bastante más largo o sea he recortado luego pero no me pasó de recortar justo ahora estaba añadiendo otra cosa pero vamos hay mucho mucho de preguntar y ojo que el concepto insisto desde el primer momento no es no es intuitivo no es trivial y entonces eso encantado de que preguntéis y de que me cortéis o lo que sea mínimo o darle a levantar la mano o por el chat si no lo veo yo estar atento eso Patricia o Dani y eso me podéis parar cuando queráis etcétera dejo un ratito al final lo típico con preguntas ya previsto pero si me cortáis a la mitad por mi parte casi mejor que será más fácil que luego volver atrás y cosas así así que bueno si no hay preguntas ya de entrada pues salto y os comparto pantalla para presentaros entiendo que la debéis estar viendo ahora la pantalla vale entonces ¿qué vamos a comentar? bueno primero eso introducción muy básica de por qué hace falta este webinar y a quién le aplica que ya veréis que son respuestas contundentes después meternos lo que es en el análisis de cortes en sí mismo que son como leerlas como construirlas plantillas comentarios bueno lógicamente la parte más más gorda luego una parte de ejemplos reales completamente reales de startups que son clientes nuestros obviamente sanitizadas y informaros de cuáles son pero el ejemplo es real o sea que nos da absolutamente para discutir sobre ellos pues igual que nosotros a nuestros clientes les decimos eso que tengan en cuenta la importancia que tienen y les ayudamos a leerlas y como decía al final pues asegurar que queda mínimo 5 o 10 minutos al final pues para contaros más del programa de academia que imagino que igual pues algunos de vosotros estáis aquí por ello porque os puede interesar y esta clase sería pues una pincelada del curso completo que son al final 12 sesiones y de hecho también nos metemos de forma mucho más práctica pero bueno eso os lo cuento hacia el final si queréis entonces ¿por qué hace falta este webinar? ¿por qué decía que era un tema infravalorado? el foco en una startup y en cualquier empresa debe estar siempre en indicadores adelantados ¿qué quiere decir esto? hay un montonazo y vamos a ver un ejemplo de ello luego hay un montonazo de indicadores que son vanity metrics esto se llama mucho vanity metrics a reality metrics recuerdo de hecho un post me parece que lo colgó o sea lo compartió Alfonso Goiris que fue el cefeo de Spotajón ahora de Retombe fue profesor invitado en esta edición de Academy de hecho para resolver un caso que ponía vanity metrics ponía número de nuevos usuarios eso cantidad de dinero levantada eso apariciones en el periódico ponía reality metrics retención unit economics eso equipo que se queda cosas así y entonces efectivamente es muy fácil en este mundo pues verse deslumbrado por las cifras grandes de lo primero sin entrar en lo segundo lo que de verdad importa que son indicadores adelantados tú puedes estar captando mucho pero si pierdes mucho en algún momento se te acabará el mercado entonces el punto más importante sobre todo para lo que sirve la análisis de cortes es retención y ojo que retención no es solo decir retención de clientes retención de clientes en plan este cliente está conmigo y está conmigo el mes que viene no es solo eso es ahora lo veremos veremos muchos muchos ejemplos que puede ser eso desde personal a usos de una aplicación a lo que sea pueden ser operaciones marketing producto tech puede ser de todo y finance lógicamente que es la parte que nosotros más veríamos sería la de por defecto pero el concepto de retención es claro primero obviamente y esto se dice mucho pero es que no se enfatiza lo suficiente no hay que llenar un cubo con agujeros hay toneladas de startups toneladas de empresas que se empeñan en oye llenar llenar adquirir 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 sin darse cuenta de que es muchísimo más importante y por cierto muchísimo más barato retener clientes y esto es súper típico luego también si hay un negocio que retiene clientes y como veremos ahora que puede haber net turn negativo es decir retención superior al 100% es un negocio que tú sabes que si ahora inviertes solo el negocio de ahora va a crecer va a haber más en el futuro solo sobre los clientes que tienes ahora conclusión ahí me dicen que si inviertes en un cliente como mínimo si no hicieran nada por adquirir ya los que están van a facturar más en el ejemplo el cubo sin necesidad de echarle agua de repente hay más agua joder pues sinceramente es un negocio que es absolutamente espectacular y eso lo demuestras con el análisis de core es el tercer punto que ponía el negocio es que solo puede crecer a partir de ahí obviamente esperando que en el futuro se comporten como al pasado lo que pasa es que una buena análisis de cortes mira mucho pasado y por tanto es bastante sólido y en última instancia ese es el product market fit es decir al final es frase ya demasiado manida casi lo del product market fit lo de efectivamente toda startup por definición está haciendo un nuevo producto o servicio en un ambiente de incertidumbre extrema entonces lo que quieres es resolver esa incertidumbre y lo que quieres es un día decir vale mi producto resuelve esto ya no tengo tanta incertidumbre eso hay muchísimas startups que les tienta decir que lo han logrado cuando están facturando muy poco y con pocos clientes y porque captan no el product market fit lo dicta la retención no la captación es fundamental y por tanto es algo que si uno es pues para crecer para levantar una ronda o para confiar en tu propio negocio es lo que tienes que buscar y esta es la manera de validar entonces exagerando un poco pero bastante poco yo aquí terminaría la due diligence de casi cualquier negocio o sea si yo fuera de verdad un venture capital depende un poco del tipo de negocio depende del departamento que ahora lo vemos pero vamos yo veo que son unas cortes buenísimas y digo pues no recuerdo qué hacía esta gente o en qué mercado están lo que sé es que el negocio solo crece y que tienen market fit entonces me gusta habría que discutir la valoración etcétera pero vamos que aquí hay algo lo vería muy rápido con las cortes y lo contrario ojo y el descartar porque vamos a ver además ejemplos de clientes o sea de clientes reales con cortes muy buenas y con cortes no tan buenos entonces ahora yo creo nos va a dar tiempo a repasar eso y a quién le aplica sinceramente a todo el mundo es decir no hay un departamento en mi opinión y no hay casi ningún negocio al que esto no le aplica o sea incluso dentro del negocio de un negocio donde no aplicar a que ahora pongo ejemplos estoy seguro que muchos departamentos hacen falta entonces si os fijáis ahora pues está de moda esto lo veremos todos supongo y nos parecerá lo más típico del mundo y ya lo mismo pues bastante manido el tema de de los datos y la posición que hay con los datos y con captar datos y todas estas cosas obviamente pero no se analizan bien muchas veces ni los más básicos yo lo que os voy a decir ahora la fuente de datos que hace falta para muchos de los casos es simplemente mes cliente factura por ejemplo y eso muchas veces no se está mirando de la manera que hay que mirarlo es decir que por mucho data science donde logramos análisis muchísimo superiores hay análisis básicos que no estamos haciendo y que son muy potentes y que no hay que ser un mega data scientist para hacer ni tener un mega software porque decía que aplica prácticamente a todos los modelos de negocio primero los típicos de startups obviamente me atrevería a decir creo que a todos ahora digo unos cuantos en los que pueden tener menos importancia lo veremos en uno de los ejemplos que son sobre todo los que tienen ticket muy alto y venden poco lo que pasa es que esos en general también quieren empezar a vender todos los meses pero bueno esos no tienen tanto significado y vamos a ver un ejemplo pero eso marketplace brutalmente importante e-commerce brutalmente importante en general para todo negocio que sea o recurrente o reocurrente ¿qué quiero decir con esto? ¿recurrente qué es? yo pago 15 euros al mes por mes en fin ¿reocurrente qué es? yo todos los meses compro en Amazon entonces Amazon no espera de mí que yo aparezca un día compre y me vaya eso que puede ser por ejemplo igual si la venta de coches una venta de un coche efectivamente pues en principio no esperan monetizarme o rentabilizarme al quinto coche en principio ya en el primer coche esperan que sacar buen negocio y pueden vivir eso son tickets más altos pero en general sinceramente startups sacando efectivamente por cierto por el ejemplo que he puesto a Tesla o a Leeds o cosas así que son un poco especiales pero startups diría que prácticamente todas buscan la reocurrencia o la recurrencia puede haber grises por aquí pero yo creo que más o menos se entiende todo lo que vaya a ser ahora lo veremos con los ejemplos mejor a lo largo del tiempo y luego ¿por qué digo que aplica a todos los departamentos? operaciones bueno es que luego pongo ejemplos de todos pero desde luego es que he puesto ahí tres puntos operaciones al 200% depende del tipo de negocio lo complicado que sea pues es un negocio intensivo en operaciones hay 100 análisis distintos que se puede hacer no uno sino 100 marketing crucialmente importante de hecho por ejemplo Google Analytics es el caso base sobre el que lo tiene pensado para el análisis de una web de las visitas a una web por ejemplo pero es fundamental en producto de temas de usabilidad de un producto de cuántas veces cada cuánto se vuelve a esta funcionalidad o cosas así fundamental pongo finance e indiscutible por el tema también clientes por temas incluso análisis de pricing cosas así pero es que en los tres puntos luego os voy a poner ejemplos recursos humanos por ejemplo o el departamento de tech en sí mismo para medios sinceramente es un mindset más que un nicho total ¿qué? porque llevo un rato de traducción y no me mojo el análisis de cortes es esta definición entrecomillada que he encontrado por ahí para poder tener un punto de partida una corte se refiere a un grupo de individuos con algo en común en un periodo de tiempo específico es decir que no me gusta mucho pero es de las que mejor encontrar porque no siempre va a ser solo un grupo de individuos se puede referir a entes individualizables o sea puede ser un cliente puede ser un grupo de usuarios que hace tal cosas así y lo de tenerlo en común normalmente es la fecha de entrada o la fecha de activación o la fecha en la que vamos a comenzar el análisis entonces esto dicho de una forma muy rara que es al final lo que yo quiero ver es la evolución de por ejemplo poniéndolo en usuarios para que sea un punto más concreto pero ya vamos a ver qué nos podemos salir de ahí la evolución de los usuarios o captados o activados por ejemplo vamos a decir usuarios captados en periodos distintos cómo han evolucionado los usuarios que captan así cómo han evolucionado los que captan ferreros así cómo han evolucionado los demás o por quarters o por semanas o por días o por lo que no entonces otra cosa bastante potente es que de un vistazo es bastante fácil ver tanto la retención que sería eso pues antes he dicho como el mantra un poco así como donde ponía más énfasis como la evolución de clientes captados como efectos incluso de un cambio de estrategia o cosas como estacionalidad o lo que sea aún así disclaimer aunque antes haya hecho la exageración no nos van a decir todo pues no hay otras maneras de ver métricas parecidas sí por ejemplo la retención también es importante el dato del churro mensual independientemente de cuando entrara cada cliente pero el de cortes a un solo vistazo sinceramente es bastante 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 la potencia entonces bueno pues os lo presento ¿qué pinta tiene el análisis de cortes? hay otras representaciones ahora lo veremos pero esta es una muy 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 habitual un ejemplo por cierto de cliente real entonces ¿cómo leemos este cuadrito? este cuadrito suele tener forma triangular o semitriangular o cosas así pues por ejemplo esta fila de aquí ¿qué quiere decir? que estos son los ingresos que han traído los clientes que capté en mayo de 2020 a lo largo de cada mes ¿qué quiere decir? yo capté x clientes imaginaos tres clientes me da igual entonces digo yo capté tres clientes en mayo del 20 y lo que facturé por ellos en mayo del 20 fue 6.531 estupendo un mes después y por eso este uno un mes después estos mismos tíos en junio del 20 volví a facturar 6.531 estos mismos tíos dos meses después en julio del 20 lo mismo y ojo que aquí alguno por la razón que sea ahora veremos porque os estoy mintiendo con lo de que son tres pero uno de ellos os paga más os paga más porque igual tenéis un módulo por el que le han contratado que cuesta 8 euros más lo que sea entonces esto quiere decir que de los clientes que capté en mayo en agosto tres meses después a esos mismos clientes le estoy facturando un poquito más porque por ejemplo a uno de ellos le estás haciendo eso le estás facturando 8 euros más que ojo también podría ser que a uno le estás facturando 50 euros más y a otro 42 euros menos por lo que estamos viendo pero resulta que el conjunto de estos tipos que por cierto un concepto importante el conjunto de estos tipos no se va a mover son los mismos tres tíos a lo largo de todo este tiempo pero a esos tres tíos cuánto les voy facturando a lo largo de los meses y esto que estoy diciendo aquí igual para mayo pues esta misma cifra los que capté en enero del 20 en su mes cero en el propio enero del 20 eran 5.968 después siguieron súper constantes mucho tiempo aquí bajaron debe ser que alguno se piro y cosas así aquí vuelven a subir o ha vuelto el anterior o alguno de los que queda le estoy facturando más cosas así entonces si cogemos las filas van a ser clientes que he ido captando a lo largo de los meses si lo miro en vertical es que suelen hacer los clientes que para este gráfico no es tan importante sino el siguiente que suelen hacer los clientes en su mes 4 que suelen hacer que suele pasar con los clientes cuando ya han pasado 12 meses que para esto tiene más sentido verlo porcentual es decir esto ya da información y ahora voy a volver a posta al ejemplo pero a mí me gusta más o me parece que da un dato muy importante muy chulo en porcentaje esto de aquí es simplemente dividir cada uno de ellos entre su propia primera columna aquí lo que quiere decir es si capté 100 euros que no sé los que han sido pero por ejemplo yo que sé en una que cambia mucho en esta si capté 100 euros en en septiembre del 20 a los 10 meses a esos tipos por cada 100 euros les estoy facturando 53 es decir si os fijáis aquí no me importa que cada una de ellas haya empezado siendo grande o pequeña porque todas las estoy igualando a decir sobre lo que empezaste hemos crecido hemos decrecido entonces esto ya sí que da información bastante chica esta ya esta vamos ahora lo veremos pero igual que esta sobre todo la podemos leer en horizontal no es tan fácil calcular oye los clientes como evolucionaban en julio del 20 y como evolucionan ahora a lo largo de los meses porque pueden tener cifras iniciales súper distintas yo aquí de un vistazo sinceramente no lo veo no sabría contestar a eso pero aquí ya te sé decir que en general tras 12 meses y este dato es crucial que tras 12 meses tienes un 109% de media de lo que tenías al principio algunas cortes tienes mucho más algunas cortes tienes menos poquito menos pero este dato ya empieza a ser muy importante porque lo que estás diciendo a mí me da igual cómo empiezan pero lo que sé es que empiezan como empiezan de media a los 12 meses me dan más dinero el cubo de agua en el que te aparece agua sola entonces ese dato es crucial de todas formas volvamos a este por ejemplo porque o sea esto lo ponía como ejemplo para tener ya la lectura horizontal y vertical por cierto si alguno me quiere hacer preguntas este es un nuevo momento porque porque es como la super base a partir de ahí vamos a entrar más más en profundidad encantado o por el chat o incluso quitando el mute o con la función de levantar la mano que la pone por ahí en su también como queráis pero bueno este gráfico para empezar aquí ya vamos viendo cosillas vas viendo por ejemplo si te fijas en el primer número el primer número simplemente te va a decir ingreso de nuevos clientes captado cada mes es decir yo en agosto de nuevos clientes en agosto del 19 capté 1770 euros septiembre del 19 3.300 en octubre del 19 4.400 así sucesión luego cada uno de ellos no solo han estado ese mes sino que han ido evolucionando a ver veo pregunta en el chat ¿por qué los diferentes colores? muy buen punto y lo voy a comentar luego porque si no esto es un hecho es decir si yo aquí no pusiera colores nos pegamos un tiro intentando intentando analizar porque sería muy difícil ver ¿cuántos números hay? hay 12 por 24 menos no sé qué o sea hay yo que sé 200 números algo así entonces nos pegaríamos un tiro intentando sacar conclusiones simplemente de ver los números ¿qué lógica tienen los colores? pues aquí la que he tomado de decisión yo que por cierto esto es más opinable es que la media del primer mes fuera blanco por eso por cierto este número como es casi igual que este está en blanco un 30% por arriba he puesto que sea el total el verde predefinido del Excel 30% por abajo el rojo predefinido del Excel pero esto nos va a hacer mucho más fácil el poder leer las cosas si yo aquí hubiera quitado los colores pues tampoco veríamos este verde lo chulo que es que ahora veremos que es muy chulo por cierto en esta gráfica puse el 100 en blanco y 10% por encima verde y 10% por abajo en rojo ahora explicaré por qué dentro de las cosas entonces yo aparte confieso que le pongo color coding a todo y hasta la obsesión pero en este caso me parece realmente importante ¿qué criterios se suelen utilizar? esperamiento esta es la siguiente pregunta ¿qué criterios se suelen utilizar para hacer las cortes en captación? por tipo de canal y en retención buen punto o sea tanto para captación o retención va a ser lo mismo porque estamos viendo las dos partes del gráfico y efectivamente esto es súper importante yo aquí por ejemplo en este caso de cliente os estoy poniendo las que tienen en general la totalidad de sus clientes pero nosotros después en pestañas separadas les ponemos los que hay en España y los que hay en el extranjero ¿y por qué? porque en el extranjero están haciendo una iniciativa bastante gorda y desde hace año, año y pico en España tienen un negocio estabilizado desde hace años entonces esto y perdonadme que lo diga así que no sé si debería pero esto me recuerda a una frase que decía un compañero que tuve no entrar que dice si uno tira la media todas las personas de la tierra tienen un huevo y una teta entonces resulta que en realidad somos dos tipos que uno tiene una cosa y los otros la otra entonces aquí pasa parecido el análisis de cortes yo sí que siempre tengo el total que me parece muy relevante pero después hay que tener cabeza si tienes dos líneas de negocio vamos a mirarlas por separado si tienes un equipo dedicado a una cosa y otra a otra por acciones geográficas o por lo que sea vamos a verlo también por separado que puede decir lo mismo o no en el caso de este cliente por cierto el nacional tiene la retención fantástica pero el internacional entonces como tiene mucho más nacional que internacional pues tiene tan buena pinta pero hay que mirar las dos cosas o sea ese punto es nuevo siguiendo con la parte horizontal de este gráfico lo que es decir aquí se ve ya para empezar una cosa curiosa las cortes que empiecen en verde que hay correlación como este cliente tiene mucha retención a que luego sigan en verde y cuanto más verde será mejor es decir que empezaran más fuertes aquí cosas curiosas que ya se ve por ejemplo me atrevería a decir ah vale espera perdona pregunta aquí el criterio es los verdes arriba de la media roja por debajo la pregunta que me surge es qué hace que los clientes en mayo sean altos y después rojos en mayo en mayo son verdes todo el rato no sé si te he entendido bien lo que es que en otra corte por ejemplo en alguna que esta de aquí por ejemplo a los que empezaron vendiéndoles por 3.278 en algún momento les hacen upsell y les venden por más dinero por ejemplo pero puede ocurrir lo contrario que los vayan perdiendo de hecho es más habitual lo contrario estas son muy buenas entonces el verde y el rojo aquí vemos de un vistazo por ejemplo pues dos datos curiosos uno en agosto no venden nada o muchísimo menos que en otros meses normales y el año anterior aunque no tenemos el julio pero hombre comparado a septiembre y tal los agostos parecen complicados y luego vemos que todo mejoró mucho en mayo del 20 entonces que iban pues con más cifras tal enero del 20 también los eneros el año siguiente no pasa pero en este pasa y a veces es habitual con los clientes que si son softwares por ejemplo estacional y pandemia los eneros hay empresas en las que son bastante buenos y otras no en función igual si es un proceso nuevo B2B que vas a implementar pues cuando implementas en enero para tenerlo todo el año mientras que en otras igual si no es un producto de ese tipo pues igual si te han tenido no es el mejor mes que la gente está en navidad y que se tarda en vender depende mucho del negocio pero efectivamente en mayo del 20 que lo pone María José el tema es la pandemia a estos tipos les vino fenomenal por lo que hacen hay negocios obviamente o sea casi todos los negocios de vino que van a la pandemia por ejemplo algún tipo de zoom de vino estupendamente pues efectivamente este negocio ya se ve que en pandemia dejó muy bien y desde pandemia de hecho van bastante bien las cosas puede no ser el único efecto puede que aquí o igual dos meses antes contrataran o imaginaos que este mes este tipo de cortes lo vamos a ver luego por cierto un ejemplo imaginaos que esto no fuera mayo del 20 sino junio del 21 pues si en abril del 21 contrataron al nuevo director comercial dices oye pues fenomenal se ve cuando entró este tío este tío es bueno claramente entonces en este caso por ejemplo se ve la parte de pandemia la estacionalidad aquí se ve para la venta y en otra en la fija que luego vamos a ver en otro ejemplo lo vamos a ver para la retención porque es todos los negocios son estacionales me atrevería a decir o en adquisición o en operación es decir o sea la gente o no le vende ese mes o igual lo usa menos en ese mes luego vamos a ver un ejemplo muy curioso de que pasa que igual alguna vez se lo puede ir imaginando que pasa cuando el negocio es estacional en operación entonces volviendo a la de los porcentajes crear algunas referencias de que es bueno y que es mal y por qué entonces siguiendo esta lógica lo que vemos es que de cada 100 euros que yo capto 12 meses después a esos mismos clientes le estoy vendiendo 109 euros la leche ¿qué esperaríamos de aquí? o esto ¿cómo le llamamos? a esto le llamamos el net dollar retention el net porque quiere decir que entre medias habrás perdido algunos y otros en cambio les estarás vendiendo más ahora vamos a ver ese efecto por separado pero tú por cada dólar retienes el 109% de ese dólar y por tanto otra manera de decirlo que esta frase es muy típica de Sash y santo grial de Sash es que el net churn es negativo es decir si hacemos 1 menos 109% nos da menos 9% entonces menos 9% es decir mi churn que en teoría te diría oye el churn es lo que pierdo el churn ¿qué pierdo? pues pierdo el menos 9% entonces el net churn negativo que es equivalente a net dollar retention mayor al 100% es wow es el santo grial del Sash es lo que todo el mundo quiere aquí estoy hablando del Sash por cierto porque el ejemplo es de facturación a cliente pero esto y por eso voy a dar la referencia para el caso de Sash aquí pero en general me atrevería a decir que casi cualquier cosa decir dentro de 12 meses con los ejemplos que luego veréis el uso la retención de empleados lo que sea el mayor del 109% es decir el mayor del 100% ¿verdad? y es wow y en un Sash por ejemplo más del 90% es ok yo también a todo el mundo le digo macho vamos a hacer el análisis de cortes típico cliente nuevo que cogemos y vamos a hacerlo entre otras cosas porque si es buenísimo aparte de que te importa a ti y que lo tienes que saber si es buenísimo vamos a ponerlo en la portada del deck y si no es tan bueno pues bueno igual se nos olvida enviarlo hasta que nos pidan hasta que nos pidan que lo mandemos que nos lo pedirán si el inversor es bueno pero estas referencias son bastante ¿qué pinta tiene esto? si en lugar de con facturación lo hacemos con número de clientes os mentí no van de 3 en 3 van de decenas en decenas entonces esto la lógica es parecida con una diferencia importante que es que no vamos a a ver upsells por decirlo así es decir esto es clientes activos cuentas que quedan activas de las que entraran en mayo de 2020 a lo largo de los meses por tanto por definición nunca pueden superar el número de inicio yo capté 104 cuentas en mayo del 20 6 meses después de ellas seguían activas 101 no tiene sentido decir que en mayo ahora tengo 110 cuentas activas como mucho van a ser las iniciales entonces la lógica es exactamente la misma aquí capté 68 perdí 1 volvió y volvió a perder no es el mismo u otro por ejemplo y así con cada una y aquí podemos ver que empiezan a captar que empiezan a captar mucho eso en la pandemia 104 cuentas que es que es más del doble etc ojo bueno esto por cierto en porcentaje que se puede hacer lo mismo lo vemos así en porcentaje lógicamente insisto van a ser siempre menores del 100% o sea 100% o menores pero que vemos aquí entonces pues que va bajando pero que a los 12 meses el 95% de los clientes que capto se queda esto es espectacular dado un paso atrás al margen del triangulito tú dices macho yo tengo una empresa en la cual cuando captamos un cliente y por cierto por un ticket bajo si lo pensáis la probabilidad es del 95% que un año después siga con nosotros es que esto te lleva a tomar muchas decisiones esto si no tienes una parte del stopper en operaciones yo diría macho invierte más en ventas porque es que o sea casi prefiero que te la juegues a captar el doble y que pierdas más o sea y que pierdas un 90% pero joder si es que si captamos tan bien tan target pues fenomenal obviamente estoy haciendo la versión de segundos ¿cómo se complicaría? se complicaría por ejemplo con un tema de tamaño del mercado es decir oye es que igual se te acaba el mercado pero se te acaba el mercado obviamente estoy haciendo la versión de una hora del análisis de cortes el análisis de 10 minutos de análisis de esta empresa entonces medido en número de clientes retener en SaaS retener más del 80% en 12 meses es ok retener más del 90% está wow sería insisto para ponerlo pronto en el deck esto si no está muy claro volvemos con el tiempo ya voy viendo que me enrollo de más pero pero bueno si hace falta volver volvemos cómo cuadra esto con los números que tenemos mes a mes es decir porque si os fijáis aquí cuántos imaginaos que la empresa hubiera empezado en agosto del 19 pues habría facturado 1771 euros imaginaos que la empresa empezaba ahí en septiembre del 19 tendría los 1771 de los de agosto más 3312 de los de septiembre en octubre tendría la suma está diagonal en noviembre la suma está diagonal ¿no? es bastante lógico vamos a ver un ejemplo aquí también real una startup empieza una y entonces la primera semana tiene 2700 usuarios activos la segunda 6200 la tercera 6400 cuarta 8200 quinta 10.000 sexta 12.000 conclusión han ido creciendo todas las semanas Vanity Metrics están aquí con Champagne los los de los de la Apple vamos a profundizar un poco a ver qué ha ido bien qué ha ido mal y por qué esto vamos a verlo en que la primera semana tuviste 2703 descargas y que a la semana lo usaban el 62% de ellos a las dos semanas el 49% a las tres el 41% cuarta 39% y a la quinta el 39% de estos tipos de los 2700 en la segunda semana tuviste muchísimas más descargas pero ojo muchísimos peores datos de 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 retención ¿por qué ha pasado esto? aquí lo más probable es que hayas dicho vamos a meterle me lo estoy inventando completamente y además voy a entrar en terreno marketing donde no tengo tanta idea pero en la segunda semana probablemente igual le metiste mucha pasta pero ¿qué pasa? que te ha ido a usuarios peores a usuarios que son menos tarde de tu aplicación o sea es relativamente fácil conseguir usuarios o captar gente o captar usuarios tú inviertes un trillón en marketing y no te preocupes que llegará pero claro el problema es esto de estos tipos o sea simplemente una semana después 40% de 4500 en menos que 63% de 3200 es decir estos tíos han sido maravillosos pero realmente si esto lo has conseguido vas a gastar un pastón en marketing no te ha servido para nada o para muy poco o para aprender que igual aún no estás listo para invertir fuerte en marketing entonces me estoy inventando un poco la historia porque además esto es detalle y nosotros nunca miramos tanto ni marketing ni tanto semanal pero igual estos aquí han hecho esta prueba y habrían hecho bien haciendo esta prueba y luego bajando la inversión en marketing para ver qué pasa con estos por el tiempo y se dan cuenta de que efectivamente aún no están listos para pegarles ese acelerador después van creciendo igual poco a poco van mejorando cosas en la aplicación por cierto igual ya tienen feedback igual lo que sea y de hecho por ejemplo en la semana 5 ya está una captación cercana a la de la 2 pero en cambio una retención mucho mejor entonces esto sería un ejemplo de marketing relativamente eso deliberadamente fácil de entender creo pero en esto hay un montón de cosas es eso al final decir invertir locamente o sea primero es como miren solo esta gráfica se pierde muchísima información y como no mires esto no sabes lo bien o mal que vas por cierto no tengo ni idea por ejemplo del benchmark de esta casuística me suena haber oído el dato y aquí meto el asterisco porque porque de decir que no me acuerdo pero suena el dato algo así como que el 70% de la gente tenía las apps no 70% de las apps se desinstalaban menos de dos semanas o así me suena que será un dato no la verdad es que no me acuerdo entonces para empezar ya tienen que ver cómo van contra benchmark si van mucho mejor pues igual está igual está corte era mala comparada con la primera pero no comparada con el benchmark si no lo es comparada con el benchmark igual entonces hay que decirles no no invierte más que aquí estás invirtiendo dos duros y si te estás llevando a lo que se suele llamar en low hanging fruit inviertes poquito y le llegas al usuario perfecto que además es un early adopter que es fenomenal pero ese tío una vez te lo llevas ya los siguientes te va a costar la máscada si tú mañana haces una marca de coches eléctricos los mil primeros tíos que te vendrán serán súper concienciados con el medio ambiente dispuestos a pagar por por ello pero los 100 siguientes y los 100 siguientes van a ser más significados pues igual efectivamente tienes que invertir más y esa es la conclusión si te sabes el resumen de tu mercado y miras tus cortes igual dices oye macho que estamos solo atacando a los mejorcísimos vamos a meter el acelerador no lo sé pero si no metes cortes no lo es luego operaciones os pongo aquí un ejemplo de la plantilla que usa Samaipata que ahí me flipa la verdad es que es pública si ponéis confortanálisis Samaipata este extent se lo puede bajar cualquiera y esto es con datos de clientes reales nuestros de un cliente real nuestro el input que hay que ponerle solamente es un ID del evento es decir esto es por ejemplo estos son pedidos esto es más tipo e-commerce entonces el evento la venta 179 la hace el usuario 2 un marketplace perdón lo da el supplier número 624 por 7 euros en junio del 17 componerle esta lista la verdad es que es bastante gorda son 58.000 ventas de aquí en esta plantilla Samaipata ya te saca de todo te saca por ejemplo el a ver voy a aumentar esto el ratio de retorno esto a post lo he dado muy desactualizado porque es un cliente real entonces de los 100 tíos por cada 100 tíos que tú captas en un mes repiten después de media el 48 el mes siguiente después el 43 después el 40 y después llegas a un estado plano en torno al 20 25% si yo tengo que hacer cálculos con esta startup voy a asumir de ahora en adelante que los clientes que si yo este año adquiero 40.000 10.000 se van a convertir en un cliente real ese es el primer mindset que voy a hacer que oye que a corto plazo habrá más porque estás en los primeros meses de alguno pensemos en el largo me voy a quedar con cuarta quinta parte de los clientes también te da por ejemplo aquí número de transacciones que hacen al mes los que se quedan los que se quedan de media empiezan haciendo dos transacciones al mes y luego se estabilizan en torno a cuatro más o menos o sea ya al mes siguiente hacen 3,7 pero si os fijáis no hay una evolución muy clara o sea por ejemplo en productos muy sensibles igual tú empiezas viviendo una sola vez luego te atreves a 3 luego te atreves a 7 luego te atreves a 9 como era el caso por cierto de un track donde trabajé pero aquí se estabiliza muy rápido una multiplicación de los dos pues te dará eso ya no solo sobre los que se quedan sino en general un cliente que te pide 2,2 veces te va a montar los dos efectos te pedirá una en el futuro esa estabilidad de una que me dice pues que si yo ahora capturo si este año voy a captar 40.000 usuarios estimo que va a haber 40.000 ventas recurrentes cada mes después de esos usuarios y así se desear ticket medio a lo largo de los meses también es normal que la primera vez que compres por Amazon compres algo de 5 euros y al final cuando llevas ya dos años cumpliendo en Amazon compres de 300 pues en este caso por ejemplo no pasa mucho el ticket medio sí que es súper constante voy a acelerar un poquillo porque veo que me entro yo y básicamente tiene una portada que te va combinando estos factores y que es importante tú tienes que saber si captas a uno o sea si uno de cada cuatro solo se te queda después lo estás haciendo bien o lo estás haciendo mal depende del mercado ah Edu Marina ha compartido muchas gracias el post donde los de Samaypata comentan esto y tienes la plantilla para descartar entonces es muy importante eso o saber es un tema ¿cuántas veces pide la gente a mí? voy a hacer un esfuerzo para por cierto hay personas diferentes asignadas a cada cosa un tío se dedica a captación y otro se dedica a que los ya captados cada vez desprendas más que es otra técnica diferente es otro producto distinto la inversión es mucho más un producto que en marketing etc pues vamos a darle a cada uno su KPI para que lo mire luego hay otra plantilla por ejemplo que me gusta bastante que es la de Point9 me gusta todo menos que los porcentajes los ponen con dos decimales que eso es un plan parecido que excepto para porcentajes muy bajos me parece pecado pero bueno esta plantilla también si ponéis Point9 en Confort Analysis la encuentra y además tiene datos curiosos como que por ejemplo te pone también el turn en relativo a los que podían turnear cada mes es un dato que me parece curioso no quiero ahora marearos con demasiado tecnicismo pero esta plantilla es relativamente fácil de ponerla los datos que pide y tal y te salen muy bien calculados pero bueno os ponía el ejemplo eso de este marketplace para que veáis la parte de operaciones o eso o en OnTrack por ejemplo para quien no lo conozca yo trabajé allí una especie de Uber de transporte de mercancía pues vamos a ver los transportistas en su primer mes hacen pues cuando captamos uno lo normal es que nos dure en tantos meses pues todo esto en la parte de operaciones recuerdo literalmente que había un tablo con ocho ocho cortes así que eso lo habría el CEO cada quince días segurísimo y que iba a todas las presentaciones al board absolutamente y eso he hecho marketing operaciones finanzas pero es que esto puede ser mucho más ¿cuántas veces vuelven a mi web los usuarios? claro pues es que antes macho tú lo que quieres es engagement hay un tío preocupado de la engagement igual hay otro preocupado de la monetización pero hay un tío preocupado de que vuelva al final todos los productos son adquisición retención engagement monetización pues efectivamente a cada uno de ellos le puede dar su corte porque es lo que tiene que tirar y por cierto si hiciste un cambio de estrategia de captación esto por cierto no lo he comentado antes yo creo que va la pena volver aquí igual yo hice un cambio de estrategia de captación imaginaos super revolucionario en teoría en septiembre del 19 bueno pues no funcionó pero entonces yo iba a captar un tipo de cliente que en teoría me iba a traer mucho más dinero entonces uno con las cortes puede ver el efecto los cambios de estrategia para bien o para mal entonces tú igual durante una época decías vamos a captar este tipo de usuarios en otra época dices vamos a captar estos otros y ves que la evolución es totalmente distinta o que captas a diferente número eso un vistazo ¿cuántos días pasan hasta que se instala que era el ejemplo de antes? ¿cuánto rota la gente en mi empresa? si eres una empresa es razonablemente grande igual tienen ya ahí está están flandecillas que tienen 5 o 6 personas entrando cada mes e igual efectivamente a partir del momento del proceso de reclutin lo estamos haciendo faltar y se piran o cosas así o igual miras por departamento porque decíamos antes de dividirlo y en un departamento la rotación es terrorífica y se ve muy bien eso he puesto apuestas este ejemplo de recursos humanos y ahora pongo otra apuesta de tech ¿cuántos bugs pueden esperarse de un programador tras X meses? porque igual efectivamente tiene un sistema de tracking que sé esto no sé casi nada pero sé que hay sistemas que puedes trackear y que miran calidad del código etcétera igual tú de un junior puedes esperar que en su primer mes cometa estos errores en el tercero no tantos en el décimo no tantos y si un tío está cometiendo el triple problema si un tío está cometiendo la mitad tiene mejor no sé si son estos triangulitos en Excel feos de números y tal os he puesto aquí varios ejemplos que encontré en Google estas cosas no significan absolutamente nada y de hecho me parece criminal que han puesto retención con eso pero eso me he dado cuenta antes y vamos estas son gráficas que contragonen simplemente me sirven para comentar ejemplos una de ellas es representar con gráficas efectivamente qué pasa a los X meses en función de cuándo he captado a los usuarios pues aquí por ejemplo igual lo que estamos haciendo es mejorar igual esta es la corte más antigua esta es la segunda más antigua esta es la tercera y cada vez captamos gente que retenemos mejor tras cuatro meses pues oye fantástico sería una manera de verlo otra manera por ejemplo esta esta es más típica y esta es muy visual en mi opinión muy chula queda muy bonita pero no es tan fácil tener pero al final esto estamos diciendo lo mismo lo bueno de esta eso sí le concedo es que es más fácil ver los totales entonces yo aquí igual te digo oye no en enero del 20 yo te da 50.000 euros y ahora esos tíos me traen solo 20 y pico mil en febrero capté muy poco y ya no me queda casi nada ahora estoy captando más y bla 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 pero bueno son maneras de ver estas me parece la anterior estos triangulitos invertidos que en mi opinión eso es más fácil ver los totales pero más difícil ver qué pasa a los X meses hay un poco de todo esta gráfica que en el fondo es la misma idea entonces nada simplemente que que sepáis y que la verdad es que yo soy muy de números para las internas de gráficas truquillos y cosas importantes de estos podría hablar mucho más pero por por invitar no enrollarme y que dé tiempo a los ejemplos reales y hablaros de acá recomendable que el número de filas y columnas sean múltiplos de un año entero si el negocio es estacional sobre todo aquí por ejemplo en aquí hay una que me gusta que se ve por ejemplo la estacionalidad del mes de agosto como una diagonal aquí y el año siguiente igual este es un negocio que el uso que es un marketplace la gente hace menos transacciones en agosto entonces para evitar que luego al tirar medias estemos cogiendo unos meses sí y otros no es bueno que sean múltiplos de 12 si lo estamos haciendo por meses múltiplos de 4 si estamos haciendo cortes y así se desean múltiplos de 7 si lo estamos haciendo por días y así aquí igual sabéis que es la pregunta de ¿y cómo son las cortes de Airbnb? que yo Airbnb lo uso en semana santa en agosto y en diciembre por ejemplo pues está el concepto de unbounded retention que se usa mucho que es mientras yo haga una compra me consideran activo hasta ese momento esto da para mucho y es otro tipo de análisis y tal pero que lo sepáis porque igual alguno está pensando que su propio negocio no aplica porque es reocurrente muy espacial pues es el concepto de unbounded retention lo solucionamos y en resumen foco en actionable metrics en lugar de vanity metrics esto lo que explicaba al principio un número de usuarios activos que bien vamos a ver cosas en las que podamos tomar acciones reality metrics actionable metrics ¿cómo se construye? pues ya aquí aparte que no hay mucho tiempo pues esto ya por ejemplo lo explicamos en bastante más detalle en academia que alguno tendrá terror todavía de esta lo más importante por daros el contexto principal es que pongáis por cada cliente vuestro cuánto se ha facturado cada mes por ejemplo en el caso de facturación esto podrían ser usuarios y meses o usuarios y semanas y esto es la base para después poder reconstruir pues en el mes 0 tenía tanto en el mes 1 tenía tanto en el mes 2 así por cada cliente pero bueno esto si queda para bastante tela que debemos buscar como resumen para leerlas cambios bruscos en bandas horizontales por lo que decía algo ha pasado que hemos empezado a vender más evolución general positiva en las verticales sobre todo en las porcentuales vamos hacia el verde o vamos hacia dependiendo del negocio las diagonales muestran estacionalidad y podemos ver cómo de pronunciada es queremos ver que la primera columna crezca según descendemos porque ahí estamos viéndolo de si cada vez captamos más nuevos usuarios el cálculo porcentual es crucial absolutamente porque si no no estamos perdiendo mucho en general tener ojo crítico porque si uno se tira más rato y conoce su propio negocio pues va a sacar más cosas y de hecho en particular cuidado con los outliers a veces pasa que captaste un cliente por 30.000 euros un mes por lo que sea y eso te puede trastecar cosas y entonces a veces lo que hacemos nosotros es quitar a esos pero bueno eso es en general vale vamos a ver dos minutillos o tres minutillos ejemplos reales y después os cuento un poquillo más de acá cliente al que no le sirve mucho tiene tickets de 34.000 al mes que es una pasta son contratos de de 400.000 al año pero vende muy de vez en cuando ha vendido aquí el tipo pues en los últimos 13 meses 14 meses perdón 7 entonces este no le va a sacar tanto valor pero aún así este es un objetivo algún día es vender todos los meses esto es como ejemplo de contraejemplo de importancia no sería un negocio tan recurrente este es el que estábamos viendo antes si no me equivoco si unos meses más tarde en este por cierto hacemos otro análisis que también es interesante si tenemos teníamos la facturación y teníamos el número de clientes tenemos el ticket medio si os fijáis aquí por ejemplo en mayo del 20 captaban muchas más cuentas pero más pequeñas entonces en este la verdad en este cliente en particular no se ve mucho pero podría pasarnos o pasa muchas veces que tú igual lo que puedes decir es eso aquí vemos que de repente hemos empezado a vender a clientes más pequeños igual MRR y el mismo luego hay cada vez menos y al revés entonces el ARPA cada vez es más grande el ingreso medio por y entonces eso que a un cliente le empezamos a vender por 100 y le acabamos vendiendo por 104 al que se quema pero bueno esto va en relación más o menos a lo que comentaste luego otras cortes este es un ejemplo muy curioso este es un cliente nuestro que decía que era 100% recurrente y nosotros decíamos pues tienes mucho chulo 100% recurrente y decía no pero es que los clientes muchas veces se van y vuelven entonces yo solo considero que es chulo si han pasado 6 meses desde la última vez que comprar bueno vamos a hacer las cortes pues aquí estamos es un negocio que en principio era reocurrente y que no reocurríamos estos son malísimas noticias y aquí le dijimos ojo que tenemos un problema y por cierto esto una vez que los inversores nos pidieron 10 veces que pasáramos las cortes las pasamos y lo invirtiamos ¿por qué? porque efectivamente decía oye tú me has dicho que la gracia de tu negocio es que era reocurrente y aquí no reocurren mucho las cosas este mes captaste 23 y 3 meses después te quedan 4 es decir de media te quedan 5 clientes por cada 5 que captas o no estás atacando al mercado adecuado o no tienes product market fit o aquí pasa o el modelo de negocio no será adecuado porque igual tendrías que cobrar de golpe al principio y con eso te solucionas pero aquí algo está fallando totalmente y luego por último por ponerse un último ejemplo aquí adivinad esta empresa cuando fichas a su jefe de ventas porque algo pasa aquí desde diciembre antes era un páramo el COVID parece no haber ayudado mucho por aquí pero después va mucho mejor y esta empresa no capta tantos clientes pero eso sí los que retienen que a los 12 meses retienen el 86% pero le pagan más los que retienen entonces esta empresa por ejemplo dice oye pues yo lo que planto ahora a los 11 meses se hago un 87% que cuando pase un mes por cierto esta cifra bajará porque este 57% aparecerá aquí este 111% pero vamos que esta es una frente antes diré pues por lo menos durante un año también es importante mirar a 12 meses porque en muchas empresas sobre todo B2B los contratos son anuales entonces el tema es renueva después de un año cierre da para mucho como me he enrollado tampoco queda tiempo para mucho más de gordos y no quiero que queden dudas ah bueno perdón que sí que hay una pregunta startup del sector alimentación que sus clientes piden sus productos una vez se les ha sacado el producto en la estantería ¿cómo lo considerarías? supongo que reocurrente y entiendo que sería algo que esperaríamos cada mes o sea me parece que aquí lo que pondría es eso número de ventas a un mismo cliente a lo largo de los meses cosas así si fuera algo que compran cada 3 meses no sé qué producto es en particular entiendo que puede ser más complejo o menos pero igual hay que hacer el concepto de unbounded retention es decir considero que el tipo está activo durante todos los meses entre compras también bueno de unbounded retention si lo ponéis tal cual en Google aparecen artículos bastante chulos yo diría que este probablemente fuera como el ejemplo que he dicho de Amazon pues sí yo hay meses que no compro en Amazon pero compro casi todos entonces neutralizándome con otros usuarios pues quedará muy bonita en las cosas un momento tres minutos de Academia Academia empezamos la siguiente edición la cuarta el 29 de septiembre entonces comentaros pues varias cosas desde esta semana de hecho ya se puede comparte aquí Dani el link a la web de Academia donde tenéis más información entonces es un curso online de 12 semanas ya hemos tenido en los cursos anteriores un total como de 180 alumnos también hemos ofrecido cursos a empresas por cierto hemos hecho con Navi4 hemos hecho con Caixa hemos hecho eso pues cursos particulares pero bueno la base es este curso de 12 semanas que empieza de septiembre y acaba justo antes de Navidad todos los temas se dividen en una parte grabada de teoría un caso que planteamos y una semana después resolvemos el caso en directo entre todos pues con Excel abierto y tal es un curso orientado mucho también a ser práctico y creemos que se aprende mucho de meterse uno a trabajar tenemos directos con exclusivos para la gente de Academy con exclusivos alumnos de Academy que por ejemplo hemos tenido a Miguel Fernández que es el CEO de CapChase hemos tenido a Eduard Ross que es el CEO de Globo hemos tenido a Borja Ranguren CEO de Covi o sea hemos tenido inversores y esta semana mañana tenemos para la presente edición con Borja Breña de Nauta Capital bueno la verdad es que los directos creemos que está bastante chulo y ahí lo mismo vosotros podéis participar comentar hacemos una quedada que ha sido siempre muy divertida hasta ahora y la oportunidad de vernos en persona que siempre se agradece luego también al final del todo justo lo que preguntaba antes él tenemos el Startup Day que son cuatro startups completamente reales que nos enseñan su presentación y su business plan para que apliquemos y veamos en fuego real lo visto durante el curso entonces bueno yo os animaría a preinscribiros que también ha puesto Dani el enlace porque con eso simplemente os mandamos más información y podéis ver más detalle también os dejamos por ejemplo un Calendee para que nos agendéis llamadas porque la gente pues tiene luego muchas dudas o quiere ver su casística particular etcétera no hace falta ni estar ni ser completamente startupero ni ser completamente financiero de hecho muchas veces nos lo preguntan no os asustéis si no sois super finance porque de hecho no nos lo dijeremos es que se aprende mucho por costar un poquito más al principio pero se aprende también por cierto si conocéis a gente que ya lo haya hecho y entiendo que a algunos pues igual caéis aquí por ello que sepáis que les decimos que si os refieren o recomiendan a vosotros tienen les damos 50 euros de tarjeta de Amazon para ellos y vosotros un 15% de descuento también si sois si pertenecéis a Nova si pertenecéis a alguna startup de Demium el programa de aceleración Minerva y alguna cosilla más que no me acuerdo porque tenemos bastantes partnerships también tenéis opción a descuento es decir ahí sí que intentamos poner más facilidades entonces yo os diría de momento han sido un éxito las tres primeras ediciones os recomendaría pedir firma algo que nos escribáis o para más información reescribiros y bueno pues la intención es que igual que hemos hablado aquí de cortes pues hablamos de muchísimos puntos cubrimos tanto la parte de modelos de negocio como financiación de startup como de reporting de todo y por cierto también los materiales además quedan grabados muchas veces como hemos tenido perfiles muy buenos la verdad muchas veces el problema es el tiempo pues todos los materiales quedan grabados y quedan disponibles o sea que por ese lado tampoco de nuevo eso os animaría a preescribiros y ya y ya luego pues lo veis con más calma así que nada muchísimas gracias a todos y nada me paso un poquito con el tiempo pero nada espero veros de nuevo en futuros webinars o por acá un abrazo a todos un abrazo un abrazo un abrazo un abrazo un abrazo un abrazo